Y bueno gente, espero que estén muy bien, como verán no me encuentro en el lugar donde suelen apreciarme, sino que me encuentro en un espacio abierto, y sí, efectivamente hice el vlog que les había prometido, como verán, estoy andando en bici, mi fiel compañera para este lado, y nada, quería mostrar un poco el lugar donde vivo, supone que iba a ser la ciudad, pero resulté haciendo esto de... el pueblo, mejor dicho, es como la parte de la ciudad, como un mini pueblo, un mini poblado, entonces nada, bien acá les voy a mostrar un poco, estoy en la plaza principal, la Aníbal Pinto, para que se pasen por acá, si es que tienen la portugués. Bueno, aquí comenzaré en una vista periférica, como de la... como de la... esta situación, la... la plaza, por así decirlo, y ahí vemos que hay un pequeño control policial, no hay que alarmarse, ya que yo salgo hoy día, que no hay ningún tipo de cuarentena, como verán, ahí está la iglesia principal de acá, eh... antiguamente esto era puro campo, y llegaba hasta Calabranza, sinceramente, así que vean el dotazo que les acabo de sacar, lo que se ve ahí al fondo, no sé si se logra apreciar, es el colegio municipal, es como el principal establecimiento de acá, aunque sí, hay muchos más, como verán, acá estamos, entre medio de la plaza, se ven muchos árboles, eh... como un espacio abierto, a ver, vamos a ver aquí a la escultura, como verán, aquí esto es un centro de reunión, o sea, aquí se puede hacer reuniones, eh... cuando fue el estallido social, en 2019, aquí fue como... como aquí fue el punto donde se reunió, y miren, acá justo me pillé esto, la Araucaria, que está la Araucanía, por eso se llama así la región, como verán, es un árbol, que crece mucho más que esto, está... tendrá unos... no sé cuántos años, pero bien mucho, como verán, acá estamos, en la plaza, y ven acá, hay una yunta de bueyes, eh... yunta, quiere decir como junta, es una expresión que se ocupa harto acá, como verán, acá, está el granjero trabajando la tierra, bueno, seguimos por acá, se ve que... esta plaza está llena de vida, por así decirlo, y como ven, aquí estamos, sí, se ven que me cae un poco, como para que vean, porque no es como mucho lo que tengo que acotar, eh... uy... voy a subir por acá ahora, hacia... hacia un sector, o sea, voy a avanzar acá, para que vean un poco más la iglesia, por si les llamó la atención, así que un pequeño corte y vuelvo. Como pueden apreciar, he vuelto, he dado una pequeña vuelta, y bueno, ahí está la plaza, el nombre de la plaza, como les había mencionado, la plaza Heriberto Negra, ahí está la iglesia, como principal, por así decirlo, a ver, creo que desde acá se ve un poco el... ah, mira, tengo blanco, a ver, o sea, verde, ven, como ahí se ve el liceo, o el colegio, acá está la iglesia, que se ve así, está bonito, está bien cuidado, acá al lado tenemos la tenencia, donde están los carabineros, y bueno, como verán acá, aquí hay como parte, sí, como ven aquí hay una parte pelada, que se vende, el valor de eso tiene que estar muy alto, porque muchas personas viven por acá, esta era la antigua, se es fan, pero ya no, y eso, a ver, voy a hacer un pequeño corte y vuelvo, y como verán, seguimos avanzando por acá, estamos llegando casi a la entrada, de aquí, y si se preguntan por qué estoy haciendo este lugar, y no de en sí la ciudad, porque esto es como un apartado, o sea, no sé cómo llamarlo, es como un pueblo, una localidad, como verán, ahí están arreglando un poco la ruta, acá hay una calle, que igual es transitada, y como ven, si estoy en cuenta del tránsito, por así decirlo, avanzando por acá, voy a hacer un pequeño corte, bueno, ahí no podía avanzar, por eso hice el corte, y como verán, aquí está la entrada, y nada, si no me equivoco, sí, aquí es donde tenía que venir, porque quería hacer otra cosa, allá, al fondo, no voy a ir para allá, porque después no puedo volverme bien, hay un puente, en ese puente, hace varios años, hubo un accidente, donde iba una familia, y falleció, la madre de la familia, el hijo, y el padre, o sea, no, la hija, la madre, y el padre, y ahora, como ven, estamos avanzando por acá, a ver, la bici suena un poco así, pero bueno, no hay nada que, no se pueda controlar, sé que puede ser muy molesto, pero bueno, como verán, a ver, voy a cortar un poco, bueno, como verán, quise avanzar por acá, porque, me pareció, bien, este es el estero botón, wey, es un pequeño cauce, que pasa por acá, como verán, ahí está el puente, que les mencionaba recién, y bueno, vamos a avanzar por acá, con precaución, ya que si se me cae el teléfono al agua, no creo que sea muy grato, como verán, ahí hay una, por ahí pasa la carretera, y como dice, que ahí va a ser todo dentro de acá, del, como del, pueblo, por así decirlo, no va a salir mucho, como verán, aquí se puede ver, aquí está la carretera, a ver, voy a hacer un pequeño corte, hasta poder subir, como pueden apreciar, acá está donde dije que iba a subir, se ve que para allá hay carretera, por acá pasa harta locomoción, hartos vehículos, y nada, vamos a pasar por ahí, por el puente que les había mostrado antes, espero que me estén escuchando, ya que el ruido de los vehículos, suele ser, bastante, fuerte, en esta zona, ya que pasan muchos vehículos, bueno, como ven acá, pasan hartos vehículos, y nada, voy a avanzar por acá un poco, y voy a ir hacia la zona de arriba, porque esto es solamente la zona baja, y bueno, como ven acá pasa el puente, yo lo voy a hacer en la zona superior, porque como ven, allá hay más casas, y por ahí pasa también el estero, y eso, espero que les vaya gustando el video, pueda hacer más cosas así, y esto va a ser como por encima, entonces, no va a ser algo como muy extenso, y eso, no sé si se logra presionar ahí de fondo, las casas, las poblaciones que hay, que se han ido construyendo acá, así que bueno, nos vemos arriba, así que un pequeño corte. Bueno, sé que les dije que iba a iniciar nuevamente, en la plaza, pero bueno, voy pasando por acá, fuera del gimnasio municipal, que está abierto, pero como centro de vacunación, como medida, de combate al COVID, no sé si aquí ven, aquí está todo, la información, acá está el, el nuevo, por así decirlo, CEPFAM, o verán, tiene, es, es un complejo de, con, modernidad, por así decirlo, y bueno, eso, es algo perfecto, porque acá estamos como unos, 20 minutos de Temuco, y tener un centro así, es de grata ayuda, bueno, como ven, acá estamos pasando por afuera, y, nada, eso, voy a intentar ir al, al complejo deportivo, a ver si es que se puede entrar, o solamente por afuera, bueno, quise ponerme un poco así, para ir, hablando, mientras vamos para allá, no sé si estará abierto el complejo deportivo, como para que yo pueda entrar, pero, hay una alta probabilidad, pero antes de eso, de vuelta, cuando va, que voy a bajar, o les voy a mostrar los departamentos, que están construyendo, unos edificios, debería haber subido por el lado de eso, en plenante, pero bueno, que se va a hacer, voy a mostrarles de lejos los departamentos, porque, todavía están más fácil de construcción, o sea, obviamente no se puede entrar, a ver si es que de acá, logra algún ángulo, para que se vea, ahí de fondo, se logran apreciar los departamentos, si mal no recuerdo, tienen 5 o 4 pisos, de altura, y no, se está empezando acá, la urbanización hacia arriba, porque casi todo ha sido, crecimiento, hacia los lados por casas, así que bueno, aquí hay otro corte, y nos podemos de vuelta, como pueden apreciar, acá llegué, me pillé esto abierto, así que no creo que nadie se moleste por pasar, como verán, acá está el complejo deportivo, bueno, estamos mirando desde afuera, obviamente, no se logra apreciar ahí el fondo, pero, hay una cancha de fútbol, y acá está la piscina, piscina municipal, y antes del COVID, funcionaba en los veranos, y era con entrada, gratuita, si no me equivoco, acá como pueden apreciar, hemos vuelto, estamos acá en la ciclovía, aquí se ve que están, los perímetros del, este, el complejo, el complejo deportivo, y eso, bueno, como pueden apreciar, efectivamente, esto está cerrado, por el acceso al público, debido a la pandemia, o sea, no puede entrar más allá, que ahí, a esa zona, esa zona de ahí que se ve, es como donde, atienden a las personas, o vienen a buscar cajas de alimentación, que entrega el gobierno, y la municipalidad, ahí de fondo, a ver, espérense, uy, casi me caigo, ahí de fondo, como pueden ver, se encuentra la cancha, y bueno, más allá no podemos hacer, que solamente venir a observar, por afuera, y hoy me voy a despedir, en una plaza que hay por acá, así que, ahí volvemos, bueno gente, como pueden apreciar, estoy acá en la plaza, como verán, esta escultura, muy bonita, hecha en mano, con madera, les voy a contar un dato, que es que el autor, de esta, de esta escultura, propiamente tal, y de las que están abajo, son de la misma persona, lo que pasa, es que el autor, de esa escultura, falleció hace como dos años, el nombre no lo recuerdo, pero si sé que falleció, pero vean, la obra de arte, deliciosa, que se puede encontrar acá, acá estoy en una, plaza de Pueblo Río, de acá de la zona alta, de Labranza, y hasta la zona baja, ahora me transporté a la alta, podrán apreciar, todo muy bonito, así que eso, hasta acá el video, si les gustó, no olviden suscribirse, dejar su like, compartir, darle me gusta y todo eso, si se les ocurren más ideas, que pueda ser relacionadas acá, como un tipo vlog, un contenido que, creo que es distinto, si no subí video antes, fue porque, había, intentado hacerlo, pero, las condiciones sanitarias, con respecto al tema, de la cuarentena, o propiamente el tiempo, no me daba, entonces, no pude, realizarlo antes, así que eso, y hasta la próxima, chao, chao. Chau.